Toma uno Toma uno Malla Quieta Ya un arranco Desaparece, sabes Igual lo que hago Le damos a saco Y después de la subida Si quieres ya, párate ya, vale Ya hacemos, prefiero hacer eso 400 metros a full ¿Dónde se va? ¿Dónde se va? ¿Se va? Sienta Sienta ¿Se va? Allá venga Te lías Ven aquí, ven aquí Vamos, vamos ¿Listos? Vaya Vaya ¿Listos? No me pase este Vamos ¡Ay, ay, ay! ¡Ay! ¡Vamos allá! ¡Muy bien! ¡Ay! ¡Buena chica! ¡Sí, tío! ¡Ve! ¡Ay! ¡Buena chica! ¡Muy bien! ¡Vamos, vamos! ¡Ay! 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 ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Dónde está! ¡Muy bien! ¡Ain! ¡Ain! ¡Buena chica! ¿Dónde está? ¡Ay! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Ay! ¡Eso es! ¡Ni charcos ni gajitas! ¡Muy bien! ¡Buena chica! ¡Buena chica! ¡Vamos ya, Maya! ¡Vamos chica! ¡A ver que te ayudo! ¡Venga ahí! ¡Muy bien! ¡Calma! ¡Y! ¡Listos! ¡Ay! ¡Venga va! ¡Ay! ¡Listos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Muy bien! ¡Buena chica! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Muy bien! ¡Ay! ¡Eso es! ¡Muy bien! ¡Está confundido del otro un poquito! ¡No pasa nada! ¡No pasa nada! ¡Eh! ¡No pasa nada! ¡Ja, ja, ja! ¡Es comida! ¡Eh! ¡No! ¡No! ¡Pero es lo que para que el tío lo tenía suelto un poco más! ¡Sos son míos! ¡Eh! ¡Baj, guay! ¡Fue más rápido antes! ¡Sí! ¡Yo creo que ahora iba un poco cansado ya! ¡URP! ¡ге! ¡Fue más rápido antes! ¡ittoria!